Bien amigos, continuamos en Río Cuarto Agro, ahora vamos a conversar con Franco Bruno, apicultor del sur de Córdoba. Sí, Gabriel, ¿cómo andás? Muchas gracias por el espacio. Soy apicultor, comencé al principio del 2016 cuando arranqué la universidad y esto me despertó una ambición más para crecer personalmente. ¿Es una herencia de familia? No, no, nunca ni un familiar fue apicultor, es más, se dedicaron todo lo que es en actividad agrícola y fue un despertar que tuve yo cuando vi una vuelta de un video de unas abejas y me despertó la ambición por la apicultura. ¿Dónde tenés los cajones, tu producción apícola, dónde están? La producción apícola mía está diferida en tres apiaros diferentes, en el sur de la provincia de Córdoba, más precisamente en Melo. El más importante de todo, que tengo el 90% de los cajones, es en un monte de 60 hectáreas, a 18 kilómetros al este de Melo, y de ahí saco la mayor producción de miel. ¿Es un monte de qué especies forestales? Y es un monte que es medianamente nativo y con especies que trajeron algunos europeros hace 200 años. ¿Por ejemplo eucaliptos, esas cosas? Sí, hay eucaliptos, pera, siempre verde, no me recuerdo bien ahí de todo. ¿La variedad floral creo que enriquece la calidad de la miel o no tiene nada que ver? Sí, enriquece bastante, más que nada la del eucalipto. Después yo mismo le sembré lavanda en el medio del monte, alguna alfalfa, todo natural, menta, tomillo, son especies que enriquece la miel, ¿por qué? Porque tiene alto nivel de néctar, y el monte en sí es alta productividad de polen. Ahora, me parece que por ahí el concepto que uno tiene del apicultor es que deja los cajones por ahí, aprovecha algún espacio verde para dejarlos, pero que no hace estas tareas de siembra para aumentar o para mejorar la calidad de la miel. Esto es poco frecuente, me parece a mí, Franco, no sé si es un mito. Sí, lo que yo vi en los últimos años es que sí, mucha gente dice, bueno, me dejás poner tus cajones en un, por ejemplo, en una producción ganadera, donde hay pastura, pero no hay gente que se dedique de lleno a decir, bueno, voy a sembrar esto para tener mayor producción de miel. Entonces yo lo vi como una producción de tambo, primero, menos estrés para las abejas. Entonces hay mucha gente que pone los cajones en un cierto punto y tienen que ir a buscar el néctar a tres kilómetros. Entonces no, le sembré el néctar, las plantas con alto nivel de néctar, casi al pie de la piquera, y le dejé agua en tachos con corchos para que la abeja se pueda parar. La abeja al conseguir el agua le genera el 50% de gasto de energía con el estrés que le genera conseguirle el agua. Así que es bueno que el agua esté siempre cerca de los cajones. Sí, por ejemplo, el 80% del agua que tiene la abeja siempre la va a buscar a bebidas y a tanques. Y del 100% de las abejas que van a buscar el agua, y el 20% mueren ahogadas. Por eso hay que dejarles corchos o un pedazo de tabla para que ellas se puedan parar y tomar agua. Franco, creo que se ha concientizado más o menos la producción agrícola últimamente, se ha interiorizado los beneficios de tener cajones por ahí cerca, ¿no? Esta favorece la polinización y por lo tanto la producción de grano en muchísimos cultivos. Sí, del 100% de todos los cultivos a nivel agronómico, entre el 75% y el 80% las abejas los polinizan como polinizador biológico. Se ha tomado concientización, sí, hace varios años que se dice que la abeja es un rol fundamental para esto. ¿Por qué? Porque la polinización es la reproducción natural que tienen las plantas, gracias a este insecto, y otra que la polinización que produce, una flor y un fruto. La flor y el fruto lo consumimos nosotros o un animal recién después, para después darnos el producto a nosotros. Entonces, es más, dicen muchos científicos, por ejemplo, la Airwise Institute de Estados Unidos dijo que el ser vivo más importante del planeta es la abeja. Si ellas dejan de existir, nosotros nos queda un rango de vida de 5 años. Así que por eso hay que tomar, y mucha gente tomó bastante hincapié por el tema de la polinización. El girasol se hace por costumbre contratar apicultores para aumentar un rendimiento de hasta el 70% en temas de peso grano, gracias a las abejas, porque el girasol es una inflorescencia y tiene mucho polen para brindarle a las abejas. Y en temas de alfalfa, en producción de grano, también se ha aumentado hasta un 20 o 30% más, gracias a las abejas, sí. Pero no es algo que esté tan concientizado hasta ahora. O sea, se está promoviendo, pero no es algo que sea, por lo menos en el sur de Córdoba, que se vea bastante. En cuanto al mercado franco, ¿es fácil colocar la producción ya sea para la exportación? ¿Hay mercado o para el consumo interno, fraccionándolo en casa directamente? En mi caso sí, porque, te voy a decir mi caso y después a nivel país. En mi caso sí, porque en la zona mía no hay gente que fraccione miel. Y generarás una marca propia, aparte, me parece. Sí, largué una marca propia, hoy iba a pasar a Archivo Ovejas del Sur, se llama. Pero, para ir más lejos, la mayoría de los productores argentinos, esto es algo de apícola de Argentina. Produce miel para exportar. Es más, Argentina tiene 25.000 productores de apícola, es el país que tiene más colmena en todo el hemisferio sur, esto en el caso de Argentina, pero, sin embargo, Argentina consume per cápita 200 gramos de miel. En comparación de, por ejemplo, Alemania, que ha llegado a años de consumir 2 kilos de miel por persona. Entonces, no está en la cultura argentina consumir mucha miel. Pero está bien claro, creo, los beneficios del punto de vista humano, de la nutrición y todo lo que produce, todas las bondades que nos da la miel, aparte de la parte medicinal, que creo que muchas veces es poco contemplada. Sí, o sea, se ha dado por muchas dietéticas y mucha gente ha brindado información que dice que la miel, primero que es muy buena nutricionalmente, muy buena proteicamente, y si estás en un debate si cura la miel, o sea, tiene propiedad curativa como curar el dolor de la garganta, hay muchos doctores que dicen que sí, hay muchos doctores que desmienten que no, pero en general la gente lo compra para eso, y el polen sí, tiene propiedades antioxidantes, la miel igual tiene propiedades exfoliantes, a mí tengo 3 clientes que me compran miel exclusivamente para pasar salada en la piel. Y después el polen sí tiene muchas propiedades en el tema de lo que es digestivo, ayuda a la digestión y todo eso. Sí, Argentina tiene la medalla de oro en eso, el tema es que Argentina tiene y está conorado en todo el mundo en tener las mejores mieles o la mejor calidad de miel en el mundo, ¿por qué te digo? Porque es miel no adulterada. China es el primer exportador de miel en todo el mundo, pero la miel está adulterada con glucosa, jarabe de arroz, jarabe de maíz, en cambio Argentina como sale del panal se exporta. Franco Bruno, es un placer conversar contigo, te felicito por la tarea y no me le aflojes mi amigo, ni con la apicultura ni con los estudios, pronto vas a ser ingeniero agrónomo. Sí, estamos estudiando, ingeniero agrónomo, así que no le vamos a aflojar en ninguna de las dos partes. Muchas gracias a vos por el espacio, Gabriel. Asegurate el contra granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda ProVim, pionero en traer el concepto rápido. ProVim, me ayuda a cambiar la forma en que manejo la nutrición en la recreía. Juntos, tenemos la oportunidad de redefinir la nutrición de los lechones una vez más. Cualquiera sea el objetivo de mi producción, ProVim tiene la mejor solución. Lo que hasta ayer era muy bueno, hoy es aún mejor. Rapid Neopi. Nuestra nueva historia comienza aquí. Alfredo S. Mondino les recuerda sus remates. Jueves 26 de marzo, remate televisado, miércoles 1 de abril en Benito Juárez, tercera venta anual a las 15 horas, Rústicos del Estete. Y martes 7, tercer remate anual, especial de invernada en Olavarría, a las 14. Néstor Hugo Fuentes S.A. lo invita a su remate en viernes 27 en General Hacha.